Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Emanuel López Ortiz, estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Les voy a platicar brevemente lo que consiste en mi proyecto de maestría, el cual tiene por nombre modelado de órtesis con monitoreo de datos biomédicos para pacientes con necesidades específicas. Este proyecto busca atacar y enfocarse en las personas con necesidades específicas, las cuales van desde bebés, personas con enfermedades, personas con lesiones o personas de la tercera edad, las cuales han sufrido algunos desgastes, algunas lesiones por la vida que llevan o simplemente necesitan de una inmovilización en ciertas extremidades de su cuerpo. El objetivo de este proyecto es conseguir una órtesis, la cual permite el monitoreo de los datos biomédicos de las personas y que sea funcional, además de disminuir los efectos negativos de los métodos convencionales conocidos como lo es el yeso, los cuales presentan daños dermatológicos, un excesivo peso, sudoración, entre otros. Para lograr este objetivo es importante mencionar que siguen ciertos pasos, los cuales van de escanear el miembro afectado de la persona. El escanear es una técnica la cual es muy fácil de representar, es como si fuera una fotografía. Se pasa el aparato, en este caso un escáner, por lejos del cuerpo para que tome la figura que se busca obtener. Una vez obtenida esta figura se procede al paso número 2, el cual es modelar el prototipo de la órtesis, enfocado en lo que se busque. Para esto utilizamos softwares que permiten el cortar, el engrosar, para dar este tipo de detallados como los cuales se puede ver en esta órtesis ya impresa. El tercero, como su nombre lo va a indicar, es la impresión. El modelado que obtuvimos de la figura pasa a obtenerlo ya presente. Para esto se utiliza la técnica de la actualidad, que es la impresión 3D, que permite obtener este tipo de objetos a base de materiales de PLA, que son de fácil... para conseguirlos de manera fácil y que no tienen un precio muy elevado. También el plus de este proyecto está enfocado en el monitoreo de datos biomédicos, los cuales busca que la persona que esté haciendo uso de esta órtesis también tenga el plus de que quien haga cuidado de esta pueda monitorear los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona pueda estar tranquila haciendo sus tareas de su día a día y que esté al pendiente de la persona mediante una aplicación que conseguirá mandar y recibir los datos y en forma de alarma alertar a la persona si ciertos datos como lo son la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca o la oxigenación de la sangre salen del rango que necesitan estar. Actualmente estamos en el proceso de la impresión de órtesis, las cuales mediante ciertos modelos se están llevando a cabo. Esto es de una manera sencilla con el método ya mencionado que es el modelado, la técnica que se utiliza en las películas, en series, donde lo pueden ver muy palpable. Y se estaba llevando a cabo la aplicación y el monitoreo de datos, las cuales estarán implementados de esta manera, aquí llevará una abertura y permitirá que al hacer uso del paciente, quien haga cuidado, sea doctor, enfermero o familiar, pueda recibir los datos y estará pendiente de él.